...se sabe que Metallica no es una banda fácil de tributar, no es una banda fácil de seguir y por eso muchas veces también, de la misma forma que juntamos con el Excelso José Chévez hemos pedido la colaboración y de muy bien habrá aceptado el talentosísimo Tato Pastor que va a hacer un par de canciones con nosotros, por favor aplausos Ahí están las chicas, sabían lo que vinieron, ¿eh? Aplausos para la canción Eso, vamos a aprovechar porque lo presentamos a todos y no le dimos aplausos a este gigante, de titán Querido, aplausos a él Hey Jack, regalate Bueno, ya saben lo que viene, ponganse cariñoso, ya saben Canción número 8 Quanta Ramza Tato Gracias, Ché, la pasa Quanta Tato ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Oh, nothing else Oh, nothing else Oh, nothing else Oh, nothing else Thank you